El Banco Central respondió en el día de ayer a las declaraciones emitidas por el expresidente, Leonel Fernández, en las cuales señaló que la recuperación económica que exhibe el país se debe a un rebrote estadístico y no a una reactivación de las actividades comerciales y empresariales. Veamos la historia de la mano de Joel Suriel. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dijo que esa entidad presenta los resultados sobre el crecimiento económico y las demás variantes macroeconómicas, aplicando los lineamientos establecidos en los manuales internacionales, por lo que ha recibido la validación y el reconocimiento de los organismos competentes que dictaminan las pautas conceptuales. Entre esos organismos, citó al Fondo Monetario Internacional, FMI, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización Internacional del Trabajo, o IT, entre otros. Conforme a los datos más crecientes, la economía dominicana ha superado las expectativas de crecimiento, acumulando un incremento del PIB en términos reales de 13.3% durante enero de junio de 2021. Este resultado ha permitido revisar al alza las perspectivas de crecimiento interanual para el cierre del 2021, que sería de dos dígitos, es decir, de 10% o más. tal y como anuncié en la pasada rueda de prensa, siendo este uno de los desempeños más notables de América Latina. De igual forma, el funcionario sostuvo que se mantiene en un proceso de actualización y mejora continua de los productos estadísticos, cuya publicación tiene bajo su responsabilidad, permaneciendo a la vanguardia y siguiendo siempre las últimas disposiciones vigentes en la materia. En efecto, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del PIB real al cierre del 2021 sería superior al del 2019 prepandémico, en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica que el país nunca había vivido. En lo referente a la afirmación realizada de que la recuperación que exhibe la economía dominicana es por un rebote estadístico, recordó que el Banco Central ha presentado ejercicios de comparación con respecto al periodo prepandemia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pionero en realizar este tipo de análisis. Para 4RD Noticias, Joel Suriel.